con María, el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al rezo del Santo Rosario. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Mariana Parra, detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Se pueden comunicar con nosotros a través de 0276 343 1662. 0276 343 1662. Y bueno, juntos vamos a hacer este Santo Rosario por todas las intenciones que vamos a ir colocando a lo largo del mismo. También aquellas intenciones que ustedes tienen en lo más profundo de su corazón. Aquellas personas que no se pueden comunicar con nosotros, pero que lo van a realizar. Bueno, vamos a colocar también esas intenciones para que el Señor tome control. De cada una de esas intenciones y cada una de esas cosas que en este momento nos inquieta. Aquello que en este momento pues nos tiene un poco ocupados, preocupados. Vamos a colocárselo al Señor en este Santo Rosario para que Él sea el que nos ayude y que nos dé la sabiduría necesaria para poder llevar a cabo lo que el Señor nos ha encomendado. Vamos a colocar en este momento las intenciones por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, el Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala y todo el Presbiterio, la Diosesis de San Cristóbal y del mundo entero. Vamos a orar también por aquellas personas que en este momento se encuentran en un centro hospitalario, que nos están escuchando, que están sintonizando Radio Natividad para que el Señor pues les dé nuevamente la salud, les reconforte el alma, su cuerpo y que bueno a través de este Santo Rosario pues también muchas personas puedan salir adelante, continuar con este tratamiento que están haciendo en este instante. Vamos a hablar también por todo este personal de salud que se encuentra en los diferentes centros hospitalarios, aquellos que de verdad hacen de una u otra forma el favor al prójimo, aquel que está en casa también. Vamos a hablar por aquella persona que se encuentra en casa, que padece de alguna enfermedad, padece de alguna circunstancia de salud, que sea el Señor que tome el control. Que sea el Señor el que tome la batuta en este momento. Vamos a orar también por aquellas personas que en este instante están agonizando, para que den ese paso ante el Señor y puedan cumplir lo que el Señor les ha encomendado, en su tiempo, en su momento, en su espacio. Vamos a orar también por todas aquellas personas que piden oración a través de las diferentes vías de comunicación con Radio Natividad. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por cada una de esas cosas que ustedes sienten en su corazón. Por ese hijo que no está en Venezuela, por ese hijo que se fue del hogar, por aquel hijo que en este momento está un poco renuente, no quiere hacer caso. Vamos a orar también por todas las familias de Venezuela, del mundo entero, para que el Señor nos dé esa sabiduría necesaria para poder llevar a cabo esa misión que nos encomendó, que fue de procrear y de educar a las nuevas generaciones. Y vamos a orar en este momento también por todas aquellas personas que tienen poder de decisión, por todas aquellas personas que de una u otra forma pues tienen ese poder para decidir el rumbo de una nación, de un estado, el rumbo también de cualquier ente público y privado, para que actúen con sabiduría, para que el Señor les dé esa sabiduría necesaria para poder llevar a cabo y puedan hacer las cosas correctas. También vamos a orar en este momento por cada una de las personas que están conectados, no solamente en Venezuela sino en el mundo entero, a través de la web, en México, en Estados Unidos, también aquellas personas que en este momento están allí, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Perú. Vamos a orar por ustedes, por su nación, que en este momento pues también el Señor pase allí derramando bendiciones en cada una de esas naciones que hay oyentes, que oran con nosotros, que hacen el Santo Rosario, que están conectados con Radio Natividad. Y bueno, vamos a colocar esta intención muy particular también, por todas las personas que hacen posible que Radio Natividad continúe en este medio de evangelización. Aquel que de una u otra forma aporta para que estas ondas hercianas puedan continuar. Tanto como la parte técnica, la parte financiera, la que hace mantenimiento, que hace posible que estas instalaciones pues permanezcan y podamos llegar allá. Que el que cuida las antenas, el que hace el servicio de traslado para que todas las cosas funcionen, vamos a orar por ellos, por su familia, para que bueno, el Señor pues los bendiga. También porque hacen con su don que el Señor les dio, hacen posible que usted nos escuche y usted nos vea a través de Radio Natividad.com, a través de YouTube. Y queremos orar por ellos en este momento particular, para que el Señor pues siga derramando bendiciones en ellos, siga derramando bendiciones en su familia. Y si en este momento tienen algún percance, pues también los ayude, para que salgan adelante y puedan continuar. Si tienen alguna situación familiar, con su matrimonio, financiero, económico, pues también el Señor pues tome control y vea lo bueno que ellos hacen para que Radio Natividad pueda salir adelante. Si tienen algún familiar enfermo, pues eso también es parte de todo. Y ese don que el Señor les dio, pues lo están colocando a disposición de una comunidad, que no sabemos cuántos son, pero sabemos que están allí, siempre conectados con Radio Natividad, tanto por las redes sociales como por los diferentes diales que estamos manejando actualmente. Y bueno, y vamos a orar en este momento también por usted, que en este momento está sintonizando Radio Natividad, por primera vez. El que está sintonizando en este preciso momento Radio Natividad. Vamos a orar por usted. Vamos a orar también por aquella persona que lleva tiempo escuchando Radio Natividad. Y también vamos a orar por el oyente frecuente, consecuente, el que siempre está allí. Que el Señor derrame bendiciones. Que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. En cada uno de ustedes que están allí, escuchando Radio Natividad. Tanto el que en este momento como el que siempre ha sido consecuente con la emisora. Amén. Y queremos que ustedes participen a través del 0276-343-1662. 0276-343-1662. Es el número de contacto para que se comuniquen. Y juntos podamos hacer el Santo Rosario. Para que, para la gloria del Dios de Israel. Para la gloria del Dios de la vida. Aquel que nos da todo. Que Él ya sabe qué es lo que nos falta, qué necesitamos. Vamos a, en este momento, a dedicarnos a estos minutos. Si usted está ahí en casa, siéntese. Y vamos a hacer juntos este Santo Rosario. Si usted está en el transporte público. Bueno, acompáñenos. Para que seamos bastantes los que estamos haciendo. Una oración. Esta oración por todas las necesidades. De todas las que hemos mencionado y por aquellas que, que en este momento, pues, no nos viene a la mente. Pero que el Señor sí sabe que, qué es lo que nos falta a cada uno. Sabe qué es lo que nos, en este momento, nos inquieta, nos agobia, nos preocupa. ¿Sí? Él sí lo sabe. Entonces, 0276-343-1662. El número de contacto para hacer el Santo Rosario. Y juntos podamos orar por todas esas intenciones. Y de agradecimiento también al Dios de la vida. Por todo aquello que nos da. Por aquello que, que en este momento, pues, tenemos también. También, por esa casa, por ese, ese comedor que tenemos allí en casa para poder, este, compartir la mesa. Por esa cama que tenemos en este momento. ¿Sí? Uno dirá, son cosas insignificantes. Pero hay otros que no tienen nada. Hay otras personas que en este momento no tienen una cama. No tienen un alimento. No tienen una, un comedor para compartir. Entonces, somos, este, beneficiados por el Señor. Y eso, pues, hay que agradecerle al Señor. Aunque sean cosas pocas, que a veces pensamos que es insignificante, ¿no? Pero vamos a agradecerle al Señor por eso. Porque nos lo da. Y a veces, muchas de las cosas, pues, el Señor nos lo da porque nos ama. Porque tiene misericordia. Porque sabe que nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos. Aunque hoy estamos actuando en algún momento mal. El Señor confía en que, que vamos a recapacitar y que vamos a cambiar y que vamos a hacer las cosas bien. Él confía en cada uno de nosotros. Confía en usted que nos está escuchando en este momento. De que si ha fallado. Bueno, el Señor está allí. Pendiente. De que usted cambie, que usted haga ese, en este momento ese estoy. Y diga, uy, sí, de verdad que estoy haciendo las cosas mal con mi esposa, con mis hijos. Estoy haciendo mal las cosas en el trabajo. Estoy haciendo algo que no es lo correcto. Sacándome algo que no es mío. Entonces, el Señor sabe, nos conoce. Y entonces, pues, nosotros lo que tenemos que agradecerle al Dios de la vida por eso. Porque nos ama, porque está con nosotros. Que está solamente pendiente de lo que estamos haciendo. Y nosotros, pues, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese encuentro. Que nos permita ese encuentro. Que nos dé a través de la oración. Que podamos conseguirlo y verlo cara a cara. Y podamos compartir ese cambio. Recuerda que las cosas que nos pasan no van a ser para siempre. Si en este momento estamos actuando mal y recapacitamos, el Señor nos va a dar esa bendición y nos va a dar ese cambio. Si hemos hecho cosas que no son las correctas, oremos para que el Padre, pues, actúe en cada uno de nuestros seres, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras, para que podamos, en vez de dañar, podamos transformar y cambiar nosotros primeramente. Y luego a esa familia que nos dio, a esa comunidad que nos permitió también compartir. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia que me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta tarde son los misterios gozosos. El primer misterio, Anunciación a María, Encarnación del Verbo. Envió Dios el ángel Gabriel a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se aturbó. El ángel le agregó, No temas, darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre, Jesús. Preguntó María, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Meditamos. El Padre quiere reiniciar su historia de amor con el hombre. Para ello no da simplemente una orden. A fin de sellar la nueva alianza, solicita el sí libre de una mujer, de una joven, por ser inmaculada. María es toda ella apertura y docilidad a Dios. Con libertad de hija, plantea una pregunta y recibe respuesta del cielo. El Hijo de Dios será uno de nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces María da el salto de fe sin condiciones. Hágase en mí según tu palabra. Imploramos. Espíritu Santo, enséñanos a estar siempre vigilantes y a escudriñar la voluntad del Padre. Danos fuerza para decir como María, un sí generoso. Bendice a los jóvenes, generaciones, para que abran el corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Los pecados míos eran del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vientre, misericordia. Amén. Amén. El segundo misterio gozoso, María visita a su prima Santa Isabel. María se fue deprisa a la montaña, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó a Isabel el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llénale, Espíritu Santo, Isabel exclamó. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído. Entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Santo es su nombre. Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia. Meditamos. Una vez encarnado el Espíritu, el Hijo de Dios en sus entrañas, bien pudo quedarse la Virgen saboreando ese inmenso don. Pero fue a servir a su prima Isabel, la madre de San Juan Bautista. Es el encuentro de dos vidas en gestación. Dos madres se abrazan. María es portadora de Jesús. En el Magnífica, su poema de gratitud nos profetiza que el Salvador socorrerá a los pobres y pequeños. Imploramos. Jesús, tu presencia conmueve, alegra y protege la vida nueva que se gesta en cada madre. Recuérdanos siempre que cada persona, desde su inicio, es un hijo del Padre, un hermano tuyo. Danos el espíritu servicial de María con Isabel. Bendice hoy a todas las madres que esperan un niño. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En vos confía, sea la salvación del alma mía. Ruega por nosotros. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. El cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas, un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto la luz que ilumina a los pueblos, Simeón dijo a María. Este está puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Meditamos. La Sagrada Familia se somete a la purificación preescrita para el nacimiento de un hijo primogénito. En el templo recibieron a Jesús, María y José, el anciano Simeón y la viuda Ana. Ambos vivían profundamente la fe de Israel y esperaban anhelantes al Mesías. Simeón reconoce en él al Salvador, alaba a Dios y profetiza el doloroso camino de Jesús y su madre. Desde muy temprano, María está asociada a la obra redentora de su hijo. Imploramos. San José, hombre justo, pide al Señor que conceda a las personas mayores la gracia de llegar a ver cara a cara a Jesús, al modo como sucedió al fiel Simeón, y a quienes sufren la prueba de la viudez, les otorgue el don de vivir, como Ana, en la cercanía consoladora del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de tu infinita misericordia. Amén. El quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iba en la caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús contestó, ¿No sabéis que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Meditamos. Jesús da un paso decisivo en su desarrollo como joven. Lo da para ser fiel a la misión que le había encomendado su padre. Es una hora de maduración de la vida en familia. La forma de vivirla contiene una enseñanza y ofrece una gracia. Ante el alejamiento del joven, sus padres reaccionan con solicitud y gran respeto, aunque la respuesta del hijo fue incomprensible. María conservaba lo sucedido cuidadosamente en su corazón. Trataba de penetrar en el misterioso plan divino. Imploramos. María, madre de nuestras familias, en la vida cotidiana y en las pruebas no siempre nos podemos comprender unos a otros. Ayúdanos a respetar la forma de ser y la misión propia de cada uno, y a descubrir a Dios también en lo incomprensible. Ilumina a los que los padres, en tu nombre, cuidan de sus hijos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos decaer en la tentación, líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libra nuestro infierno, lleva el cielo a todas las almas, especialmente la manecita, tu inalucidad y la sinicordia. Amén. Amén. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Letanías de la Virgen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen. Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Madre del Creador, 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 Madre del C vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros santa madre de Dios, oración, te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, amén. Bueno, buenas noches, muchas bendiciones, amén. Vamos en este momento a hacer una salve a la Santísima Virgen María por todas las intenciones que surgieron a lo largo del Santo Rosario, amén. Dios te salve reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrima, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa o dulce Virgen María, ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Agradecerle a todas las personas que participaron, agradecerle a ustedes que están allí en sintonía de Radio Natividad y aquellos que en este momento nos están observando a través de www.radionatividad.com. Gracias infinitas y que sea el Señor que los bendiga. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Mariana Parra, detrás de los micrófonos Luis Martínez, recordándole que a las 7 y 30 será la Santa Eucaristía en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Dios les bendiga, feliz noche.